Desde luego reaccionó esta noche a la decisión tomada por el INE y dijo que su dirigencia o su dirigencia nacional dijo que no se van a dejar. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reventó a través de una publicación en sus redes sociales, exigió a los consejeros del INE que se comporten a la altura del pueblo de México. Les pidió ser un árbitro electoral que garantice elecciones limpias y claras y urgió a que sea la gente la que decida por qué opción es votar el próximo 6 de junio. También uno de los candidatos afectados por los excesos del INE respondió en un video. El INE está intentando emprender una guerra jurídica en contra de la Cuarta Transformación. No soy el único. Nos quieren quitar a la mala y en la mesa lo que saben que no nos pueden arrebatar por la vía democrática y electoral. El candidato a diputado federal de Morena por el Estado de México advirtió que no será con trampas como el Consejo General del INE descarrile a su partido. Creen que es correcto que el Consejo General del INE decida por la gente. Yo creo que el pueblo debe ser el que ponga y el que quite. Que sea la gente la que decida quién se presenta, quién gana y quién pierde. Por su parte, Raúl Morón, otro de los candidatos censurados por el INE, adelantó que acudirá a los tribunales para defender no solo su derecho, sino el de los ciudadanos, que son los que se quedan sin opciones para elegir a quien los gobierne. Finalmente, los consejeros del Instituto Nacional Electoral cometieron un último exceso. Avalaron que nadie pueda votar el próximo 6 de junio si no se presenta la casilla con cubrebocas. La medida será obligatoria en los 163 mil centros de votación que se instalarán en todo el país y su no cumplimiento podría derivar en el uso de la fuerza pública. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias.